En medio de esta fiebre del fútbol y por el mundial de fin de año, no todos tienen la posibilidad de comprar el álbum y llenarlo con sus postalitas. Algunos podrán decir que esto es una nimiedad, pero todos fuimos niños y tenemos los recuerdos de tantas cosas que anhelamos y no podíamos pagar. Nuestro compañero Gustavo Castro está desde Goicoechea y allí tiene el caso de un menorcito. Él nos va a dar los detalles. Adelante Gustavo, buenos días. Hola, buenos días Alejandro, buenos días amigos televidentes. Así es, estamos ubicados en el cantón de Goicoechea, justamente en Ipís, en donde hay una historia muy interesante, como usted lo decía, de Ignacio, que tengo aquí a mi izquierda y que tiene en sus manos algo que abraza como un gran tesoro. Y ya les vamos a contar qué es, aunque yo sé que muchos ya lo imaginan. Y también su señora madre, doña Joana Pérez, que ya se alista de hecho para ir a trabajar, pero dedicó unos minutos para atendernos, porque ella tuvo una iniciativa muy interesante. Ignacio, como muchos niños quieren el álbum, quiere obviamente las postales, pero las limitaciones económicas a veces hay que priorizar en otro tipo de gastos. Por lo cual, doña Joana, a través de redes sociales decíamos, tuvo una iniciativa. Doña Joana, cuéntenos qué fue lo que publicó usted en redes sociales. Bueno, la idea era de poder complacer a mi hijo, ¿verdad?, con el álbum, como todo adolescente, ¿verdad?, y yo creo que adulto y niño lo quiere. Y era como poder cumplirle ese sueño a mi hijo y yo lo que decidí era como sacarle copia a las postales y pues que él lo pudiera obtener, ¿verdad?, y pudiera sentirse de que tenía, pues la mamá que lo estaba apoyando en eso del fútbol y lo demás. Y, este, ya hay mucha gente, se ofreció, ¿verdad?, a sacar las copias y demás y, este, pues tuve la visita hoy de Canal 8, ¿verdad?, y poder experimentar con mi hijo de que él puede tener ese álbum, ¿verdad?, él lo atesora mucho y quisiera tenerlo completo como todo, pero hay calcomonías o postales que valen más de mil colones, dos mil colones, entonces creo que no está entre mis capacidades, pero, sí, puede ser que salga de algún otro lugar las postales y que mi hijo, pues, tenga la oportunidad de tener ese álbum, ¿verdad? Creo que, más que todo, a los varones les encanta todo lo que es fútbol y poder, este, saber cuál es el país y los equipos que están participando en este Mundial. Vamos a conversar con el protagonista de la historia, Ignacio. Bueno, ahora, si no hagamos que la gente espere más, cuéntanos, ¿qué es lo que tiene usted ahí como un gran tesoro abrazado y hasta cobijadito para que no le pegue frío? El álbum del Mundial, que, o sea, lo tengo muy cobijado, porque a veces que cuando yo me baño no quiero que esté, no, no quiero que esté tan frío, entonces quiero que esté calientito y así. A ver, sí, sí, usted también me muestra ahí el álbum y me lo va enseñando. ¿Cómo hizo, Ignacio? Ahí me contaba su mamá, pero cuénteme usted cómo hizo para poder comprar el álbum. Eh, con la plata que me dio mi mamá, yo me compré el álbum. Con la plata que es para las meriendas. Sí. O sea, usted se privó de comer alguna galletilla, algún juguito para ir ahorrando y comprar el álbum. Sí. Bueno, vamos a mostrarlo para que ustedes vean que el álbum prácticamente está nuevo, es decir, sin postales. Entonces, tiene cerca de siete, ocho postales de la totalidad. Ven, ahí está, usted está prácticamente nuevo y la ilusión de Ignacio es, obviamente, como todos los niños, abrir sobres, ver cuáles le salen repetidas, etcétera. Ignacio, ¿desde cuándo te gusta el fútbol? Desde hace muchos años. ¿Cómo empezó el gusto por el fútbol? Estoy empezando a jugar poco a poco con las bolas que tengo, juego a veces aquí y, ¿cómo se llama? Y teniendo mucha, mucha, o sea, mucha potencia para jugar más. O sea, ¿usted es bueno? Sí. ¿Y de qué juega? De... De portero, volante, delantero. Delantero. ¿Y hace goles? ¿Y aficionado a cuál equipo, Ignacio? Zapriza. A Zapriza, ya anda con la camisa a la CL hoy, que ganó a la CL, por cierto. Sí. ¿Cuándo salió el álbum, usted qué pensó, qué le dijo a su mamá? Yo le dije, mami, cómpreme el álbum. Y ella me dijo que sí, digamos, como decir, que quiero esto, quiero el otro día, sí. ¿Cuáles son las postales que usted más anhela, las que desea, las que quiere tener? Bueno, yo me imagino que todas, pero ¿alguna en específico que usted quiera? Cristiano, Messi y Amapé. Perfecto. ¿Y los jugadores que más admira en Costa Rica, de la CL? Eh, los de Costa Rica, ¿qué son? Keylor, me imagino. Sí. ¿Quién más, aparte de Keylor? Y... Y... Bueno, mientras va buscando ahí, yo le voy a preguntar, ¿cómo piensa? Porque el Mundial se va a realizar en Qatar entre noviembre y diciembre de este año. ¿Cómo le va a ir a la CL esta vez? Un poquito bien. ¿Un poquito bien? Sí. Bien, aquí está entonces, ahí está repasando las diferentes páginas, mientras seguimos conversando también con doña Joana. Doña Joana, si alguien está, pues, viendo esta historia y le gustaría regalarle algunas postales originales, cuénteme, ¿a qué número podrían contactarle? Podría ser al 6095-2701. La verdad es que creo que no solo mi hijo tiene esa visión de tener el álbum lleno, sino otros niños. Y también poder compartir con otros niños, ¿verdad? Y también regalándolas o cambiándolas para que ellos puedan también tener el álbum, porque es una fiebre de ellos. Definitivamente, muchas gracias. Voy a repetir el número para que usted, si no tuvo tiempo, lo anote. 6095-2701 con doña Joana, acá está el álbum. Por supuesto, como decía nuestro compañero Alejandro, es una ilusión de todos. Yo me acuerdo, vamos a abrirlo un poquito. Yo me acuerdo en el 94, con Estados Unidos en el 94, ese fue el álbum que yo me volví loco llenando. Creo que no lo pude llenar, pero estuve a punto. Así que hoy, ayudémosle también, ¿por qué no, Ignacio? Es una situación muy linda, muy de ilusión, muy de niños, que él va a recordar el resto de su vida. Tiene nueve años recién cumplidos. Ese es uno de los primeros mundiales que vive con esa gran ilusión de apoyar a la CL y de llenar este álbum. Así que tal vez en sus manos también podría estar el ayudarle a ver una sonrisa en el rostro abriendo cada uno de los sobres. Así que está en su decisión. Le repito, 6095, y aquí se lo entrego, claro, porque él ahí lo cuida celosamente. Cuidadito me lo llevo, más bien. ¿Verdad que no? No. Dios guarde, bueno, 6095-2701 es la información que tenemos desde Goicochea. Y continuamos con Alejandro, que tiene más información desde el estudio principal. Es que también hay trampa con este tema, porque incluso cuando la gente ordena pedidos de comida, les llega el álbum. Obviamente sin las postalitas y todo el mundo se enfiebra. Yo estaba recordando, Gustavo, cuando yo estaba muy pequeño, siempre quería jugar con los legos, pero no me los podían comprar. Y entonces cuando empecé a trabajar y podía pagarlos, me compraba legos ya de grande. Yo creo que por eso también anda mucha gente grande coleccionando los álbumes e intentando llenarlos, porque ahora pueden comprar los postales. Es muy bonito. Si vemos las historias de niños, es increíble. Vea, mi primer micrófono, yo jugaba periodista, mi primer micrófono era un desodorante. Por eso le digo todo. Por eso es que huele tan bien siempre en las mañanas. Nosotros continuamos con más...